Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Arroba Sir Feli le pregunta a usted Señor Montaner, haciendo un juicio al tiempo y a la historia ¿Cree usted que ciertamente la historia pudiera absolver a Fidel Castro? La historia es muy... Cuando Napoleón deja el poder y se convierte en un perseguido Y muere, como todos sabemos, aislado Es una persona rechazada por los franceses Y es una persona repudiada por los franceses Tiempo después la historiografía cambia Y lo percibe de otra manera Y eso ha ocurrido con todos los dictadores latinoamericanos Eso ocurrió con Gaspar Rodríguez de Francia Si uno pregunta por Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay Hoy en día, pues mucha gente reivindica la figura de aquel hombre Que fue un dictador terrible Y a Napoleón le pasó en vida cuando salió de Elba Claro, le pasó primero cuando logra salir de Elba Era el regreso de los 100 días famosos Pero luego, después del fracaso militar definitivo Ya se convierte en un apestado Pero un apestado por un tiempo Es decir, la historia es en ese sentido Ahora, ¿qué va a pasar con...? Pero hay perfil, o sea, no podemos comparar el perfil de Pinochet con el de Fidel Por ejemplo, pues son modelos de dictadura Si se le quiere llamar dictadura, los dos son distintos Uno procura el bienestar de la sociedad Y otro como que... Bueno, lo que pasa es que uno procura el bienestar de la sociedad Y logra el fracaso económico Y otro persigue a los opositores Y logra el éxito económico Pero logra el desarrollo económico Es decir, los cubanos sueñan con irse a Chile Hay más de 30.000 cubanos viviendo en Chile Porque hay unos niveles de desarrollo económico muy grandes Que afortunadamente la democracia ha conseguido ampliar ¿La historia puede absorber a Pinochet? Pero vamos... Sí, puede absorberlo Pero Pinochet no absorbió a Gaspar Rodríguez de Francia Y no absorbió a los peores dictadores ¿Por qué no absorbió? Claro, todo depende de cómo... Los historiadores pueden encontrar dentro de 20 años Dentro de 30 años Elementos positivos en el desarrollo económico de Chile Yo creo que eso incluso lo hace la democracia Lo peor... Bueno, no es lo peor Lo peor es la violación de los derechos humanos Y los 3.000 asesinatos que hubo en Chile Pero junto a eso Donde se desacredita más Pinochet Es en la corrupción En la corrupción En la corrupción Porque se suponía que no fuera un oficial corrupto Y eso ha alejado a muchos... Adeptos De derecha Hay muchos adeptos que simpatizaban con Pinochet Pero cuando se encontraron con que Se habían perdido 6 o 7 millones de dólares Que probablemente habían ido a parar a manos de la familia Pinochet Eso lo... Eso cambió Vamos a continuar por aquí Adelante, por favor Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien Una pequeña preguntita Que yo quiero hacer Señor Montaner Sí, cómo no Siempre... Mi nombre es Alejandro Yo siempre escucho los... Las personas que salen de Cuba Como que siempre están hablando de mucha democracia Siempre están hablando de... De un sin número de cosas Pero yo hago como que los que están en Cuba Como que no se dan cuenta de eso ¿Qué ha pasado en Cuba? Ah, ok Ahí está su pregunta Bueno, en Cuba hay un tipo de gobierno Similar al que había en los países Que se organizaron en torno al modelo soviético En Cuba pues ocurre lo mismo que ocurría en Hungría En Checorroquia En Alemania Pero con unos niveles de desorganización Bastante más notables Pero el modelo político y el modelo económico Es el mismo que... Del que se quejaban en Europa del Este Y el que se quejaban en la Unión Soviética Y que finalmente lo sustituyeron Así que uno no debe sorprenderse De que los cubanos tengan esas quejas Porque los cubanos no son distintos Ni a los húngaros, ni a los checos, ni a los alemanes Son exactamente iguales Y tienen las mismas quejas Frente a un tipo de gobierno muy parecido Vamos a tomar estas tres que nos quedan aquí Adelante Adelante, por favor Sí Buenos días Adelante Julio, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Yo quiero hacer una pregunta El señor tuvo la oportunidad de venir aquí Del 96 a esta fecha Y que... ¿Qué trascendencia ha tenido la República? De un presupuesto de 25 mil millones A... Me encontró yo en el Fernández Ahora casi a 400 mil millones O sea, ¿qué significa eso en materia económica? ¿Y qué significa el señor Fernández para él? Bueno Como yo vengo cada cierto tiempo A la República Dominicana Siempre me sorprende El crecimiento de la República Dominicana Con el crecimiento físico de la República Dominicana La cantidad de cosas que ocurren aquí En el terreno del turismo En la construcción En la ampliación En la modernización de la ciudad Todo eso es bastante evidente Para alguien que... Que no vive aquí Sino que viene cada... Cada cierto tiempo Leonel Fernández Yo lo traté con... Con cierta simpatía Sobre todo en su primer gobierno Yo no lo vi durante su segundo... Durante su segundo gobierno Lo vi después que abandonó La primera presidencia Me pareció un hombre muy inteligente Un hombre muy hábil Una persona realmente con capacidad de estadista Yo no puedo juzgar su obra de gobierno Porque realmente no... En este segundo periodo Porque no la conozco Pero mi impresión es que La primera parte Que fue la que conocí más de cerca Del gobierno de Leonel Fernández Fue bastante... Bastante eficiente Y bastante buena Y... Me parece que tuvo bastante respaldo popular Así es Sí Adelante Buen día Sí Yo quiero preguntar al señor Montanel Si él estaría de acuerdo De que a George Bush Se le juzgara Por haberle mentido al mundo Para llevar la guerra Y matar tanta gente Fuera de su país Gracias a usted Que pregunta A mí me sorprende Me sorprende Precisamente Que no haya habido Ese tipo de cuestionamientos Dentro de los Estados Unidos Porque realmente Es tremendo Que alguien se confunda De esa manera Lleve la guerra a Irak Basado en un error De los servicios de inteligencia Y que esa negligencia No tenga ninguna consecuencia A mí me sorprende eso Pero señor Montanel Usted sabe que nunca En la historia de los Estados Unidos Más de 200 años de democracia Un presidente ha sido juzgado Bueno, juzgaron al presidente Johnson Al sustituto de Lincoln Y ganó por un voto En el Congreso Y... Pero fue por un caso De corrupción Pero... Y además fue como se juzga De acuerdo con la ley norteamericana Juicio político en el Senado Juicio político en el Senado Que es como tiene que ser Pero... Podía ser Es decir Yo creo que hay Que hay espacio Para acusar A cualquier Gobernante De negligencia Porque si actúan En función De unos informes De inteligencia Y esos informes De inteligencia Están equivocados Bueno, pues eso Evidentemente es un error Muy grave Que le costó Unos cuantos Decenas de miles De muertos A los iraquíes Y que además Fue un gran disparate En el que se enroló Todo el mundo Por cierto Don Carlos Hablamos aquí De respetar reglas De tener códigos Y uno se pregunta La situación que se está Viviendo en Medio Oriente La Naciones Unidas Ha aceptado a Palestina Como órgano observador Sin embargo Israel lo que hace Es responder Con la ampliación De los asentamientos En Gaza Pero también Vemos en la corte De la Haya Las situaciones Que están viviendo Entre el limítrofe Perú Chile Y entonces Nos preguntamos Estos órganos ONU La OEA La corte De la Haya Siguen teniendo Razón de existir Es necesario Que esas instituciones Que han Digamos Suscrito Los convenios Para pertenecer A ellas Pues Respeten Esas reglas Que pasará En Palestina Israel Bueno En Palestina Pasó una cosa Importante Y yo creo Que benéfica El hecho De que los De que los palestinos Hayan aceptado Finalmente Que debe existir Dos estados El estado Israel Y el estado Y el estado Palestino Me parece que Bueno Si lo hubieran hecho Hace 60 años No hubiera habido Más guerras Si lo hubieran hecho Cuando en el año 47 y 48 Cuando se estableció El estado Israel Y hubieran admitido Que se dividiera El territorio Que fue lo que Planteó Las Naciones Unidas En ese momento Pues nos hubiéramos Evitado Pero a pesar De esa aceptación Israel Sigue con una Escalada Digamos De violencia En la zona Yo creo Que la escalada De violencia De Israel Es la respuesta A los misiles Que le lanzan Los israelíes No tienen Es decir No hay ninguna Ningún elemento Positivo En tener Una situación De violencia Ni contra Amás Ni contra Jezbollah Son ellos Los que atacan Con los misiles A los israelíes Los israelíes Se defienden Yo creo Que eso Está Está bastante Claro Y el hecho Usted ve correcta La respuesta De Israel Al pronunciamiento De Naciones Unidas Con el ampliamiento De los asentamientos En Gaza Yo creo Que hasta que No se llegue A un arreglo Y hasta que La franja De Gaza Por una parte Y la autoridad Palestina Por otra No acaben De aceptar Que el Estado De Israel Tiene derecho A existir Como tal Y que esa sociedad Con 7 millones 100 mil habitantes Tiene el derecho De existir De los cuales Hay 1 millón 200 mil Que son árabes Por cierto Yo creo Que mientras Eso no ocurra Israel tiene Que hacer lo posible Por defenderse Y tiene que hacer lo posible Por poner presión También Lo cierto Es que Hasta ahora Los árabes Que Viven Democráticamente Donde se respetan Los derechos De las mujeres árabes En donde Tienen el mayor Nivel de estudio Y donde tienen Representantes En el parlamento Y donde votan Tienen 10% Del parlamento Israelí En el Estado De Israel Porque en el resto De los países árabes No existen Vestigios de democracia Ni existen Vestigios de respeto Por los derechos De las mujeres árabes Yo creo que En el Estado De Israel Ocurren cosas Que son muy beneficiosas Para los propios árabes Para ese millón 100 mil árabes Que viven Dentro del Estado De Israel José El tema De las ideologías Después de la caída Del muro de Berlín Nosotros vimos Lo del consenso De Washington Y vimos Como que El capitalismo Había vencido Entonces vino Fukuyama Y escribió El fin de la historia Pero Hay gente Que insiste El fin de la historia Del último hombre El fin de la historia Del último hombre Hay gente Que insiste En definirse Como de derecha Como de izquierda Todavía son válidas Esas definiciones Ideológicas O lo que vale Es el eclecticismo Coger lo bueno No importa De donde venga Bueno yo creo que Eso es lo que ocurre En la práctica En la práctica En la práctica Lo que ocurre Es eso Es decir Lo que ocurre Es que Fukuyama tenía razón Es decir Lo que triunfó Fue la idea De la democracia liberal Como Y eso es definitivo Bueno Definitivo En la historia No hay nada definitivo Les puede venir mañana Una ola Totalitaria De autoridad ¿Quién iba a suponer Antes de 1914 Que lo que iba Íbamos a tener Un siglo De fascismo Y de comunismo Y de dictadura Y de enfrentamiento Cuando parecía Que el mundo Estaba organizado De una manera Extraordinaria Es decir Una cosa muy interesante Es la El carácter impredecible De la historia Pero ojalá Que La democracia liberal Sea El Sistema Que prevalezca Por mucho tiempo Porque ese es el que permite Libertades individuales Permite sosiego Construye Las sociedades A donde quieren ir La gente más pobres Los 30 países Organizados del mundo Los más Prósperos Los más agradables Son Sociedades Son democracias liberales Puede ser Socialdemócratas Puede ser democristianos Puede ser Conservadoras Pero son Democracias liberales Donde funciona El estado de derecho Donde funciona El mercado Donde funciona La empresa privada Y los parecidos Entre Suecia Y Estados Unidos Son muchísimo más Que entre Es decir Los norteamericanos Toman medidas Que aprenden De los De los países De otros De otras democracias Y al revés Influyen En el resto del mundo Yo creo que Hasta ahora No hemos conocido Un sistema Económico Y político Que le haya traído Más bienestar A la sociedad Que la democracia liberal Y la economía de mercado Melton Entonces triunfó La derecha Melton Melton No la derecha El caso de la FARC Que están negociando En Cuba Parece que En el gobierno De Santos Hay una contradicción Santos quiere la paz En Colombia Los colombianos Quieren la paz Pero hay un jefe De la fuerza armada Que dice que va a atacar Y va a seguir atacando Las acciones de la FARC Pase lo que pase Porque lo primero Es la paz Entonces ¿Cómo se llega a acotejar eso? Yo creo que no se va a llegar a acotejar Yo creo que eso no llega a ninguna parte Es decir Un proceso de paz Con las armas En alto Yo creo que eso no llega a ningún lado Pero ellos están intentándolo Porque El gobierno de Santos No podía hacer otra cosa Es decir El gobierno de Santos No podía Unilateralmente Detener la guerra Y la guerrilla No es Las narco guerrillas No estaban dispuestas a hacerlo Así que entonces Dijeron alto al fuego Si pero siguieron atacando Y siguieron poniendo bombas Y siguieron Asesinando gente Y siguieron secuestrando Y ahora mismo hay un alto al fuego Pero sigue pasando Todo eso que estoy diciendo Y con todo y alto al fuego Y le ha costado un índice Si tienes alguna pregunta Ya porque se realizamos Le ha costado varios índices de popularidad Yo sé que tú eres derechita Pero déjalo Pero te estoy apoyando Le ha costado varios índices de popularidad a Santos Y le ha entrado en contradicción con su antecesor Presidente Uribe No te ofenda Pero déjamelo a él No pero ven acá Pues ya termino No, no, no Víctor, Víctor, Víctor Finalmente Yo finalmente lo que quisiera preguntar al señor Carlos Alberto Montaner Es como usted visualiza La política de Estados Unidos Ahora en este segundo periodo del presidente Obama Hacia América Latina Porque hemos visto que América Latina ha salido de la agenda de Washington ¿Usted entiende que va a seguir saliendo? ¿O el presidente Obama ahora en esta nueva administración pudiera cambiar? No, no, América Latina no tiene Lo cual es ridículo Porque el 48% de las exportaciones norteamericanas Se realizan en este hemisferio Pero no le dan ninguna importancia No, y ganó por el voto latino, ¿no? Ganó por el voto latino Bueno, ganó por una combinación del voto latino El voto negro, el voto gay El voto de las mujeres Ganó una combinación de un potpurrida y muy interesante Pero el voto latino fue interesante Ahora Lo que nosotros debemos pensar Es que no debemos estar pendientes De lo que los Estados Unidos Que la importancia es una cosa casi neurótica De que Estados Unidos nos tome o no en cuenta Yo en mi vida he visto al presidente de Suiza Preocupado porque Estados Unidos jamás menciona a Suiza Es decir, si los latinoamericanos Desarrollamos bien nuestras actividades Empresariales y comerciales Y nuestras universidades investigan Y nuestras personas de negocio Hacen buenos negocios Realmente El que Estados Unidos nos tome o no en cuenta Tiene mucha menos importancia Les termino con una anécdota De un amigo periodista Que entrevistó a Obama Y le preguntó Obama quiso ser muy Es una persona muy cordial Obama es un hombre muy amable Y quiso ser muy amable Y le dijo que tenía un gran aprecio Por los latinoamericanos Porque era un periodista latinoamericano Y entonces este hombre Entusiasmado le dijo Bueno y mencióneme A un estadista latinoamericano Que a usted le llame la atención Y ahí se trabó el paraguas Ahí se trabó Y entonces dijo Se quedó así callado de pronto Y dijo Creo que hay una señora en Chile Que es muy Que la estaba pensando en la señora Bachelet Pero Ya se ve ahí Ya No porque eso fue en la primera campaña En la pre-campaña frente a Hillary fue eso Eso no tenía Es decir América Latina Existe con muchas limitaciones Entre los Estados Unidos Pero no debe preocuparnos eso Porque realmente Insisto Eso es una preocupación neurótica Los países Los países serios No se preocupan Yo nunca he visto Un noruego O un sueco Preocupado por lo que Estados Unidos Piense por Usted está mencionando Países desarrollados Pero nosotros en América Latina En vía de desarrollo Pues necesitamos Del auxilio de nuestros socios Para mejores condiciones comerciales Eso es cierto Pero finalmente La solución De los problemas Dominicanos O salvadoreños O uruguayos Eso Es una cuestión interna De afuera Nunca Viene La solución De los problemas Volver a Cuba Cuando haya democracia Eso no está en su nostalgia Yo viví 40 años en Madrid Hasta hace dos años Que me trasladé A los Estados Unidos Y Casi se me olvidó La nostalgia cubana Ahora la nostalgia que tengo Es la madrileña Los 40 años en Madrid Los 40 años en Madrid Pero sí Tendría interés Ya en la En la cuarta edad Pasar por Cuba A ver que Que una Cuba Democrática Y plural Sí me gustaría En este proceso De cierta apertura ¿Tiene oportunidad De visitar Cuba? No Mira dice Bueno No creo ¿Y España Tiene solución? ¿Tiene salida Al final del turno Alguna luz? Claro Tiene solución Pero cuesta muchos euros Mire usted conoce ¿Usted conoce ese caballero? Oh claro Don Andrés Van der Hoel Le dejó ese número de teléfono Por favor lo llame Andrés es un viejo amigo Que en la Internacional Liberal Estaba muy activo ¿Un amigo? Que en la Internacional Liberal Estaba muy activo Sí porque ellos son parte Del mismo movimiento Sí Ahí lo conocí yo Y fue muy Siempre fue muy cariñoso Y muy generoso Con En general Con los cubanos Y con los latinoamericanos Porque él era un experto Manejándose ahí Él está en sintonía Y desde que Él escuchó Pues inmediatamente Me llamó Y me dijo Dámmele saber Bueno Gracias a don Carlos Alberto No he escuchado Pero lo que vine Fue eso República Dominicana Ok Qué bueno Qué bueno Cambio y fuera Maury www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol La más interactiva